No necesitas ni preguntar. No, no tengo nada para ti. Al menos ya no. ¿Cómo que ya no? Ya te dije que no. Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue para unirse a esos invocadores. Una especie de oferta de paz. Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante. Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn. No tanto como para preocuparse por ello. La actitud del archimago Aren es la de dejar que estas cosas se arreglen solas. Aunque ahora parece que tendrás que arreglarlas tú. Buena suerte con ello. Era un aprendiz del colegio. No tenía mucho talento, pero se mezcló con un grupo de magos que le cogieron cariño. Cuando se marcharon, él se fue detrás. Robó suministros y libros del colegio. Supongo que como forma de ganarse su favor. ¿Qué hacen estos magos en el bastión de brillo tenue? Digamos que se debe a diferencias de opinión con el colegio. Les interesaba la investigación en campos que van más allá de lo que el colegio permite. Así que se les convenció para marcharse. Estoy por encima de mis posibilidades en misiones ya. Ya no. Ya no. Ya no. Una de las cosas que voy a hacer, para que te quede más tranquila... No quiero que trates mal a ninguno de estos hijos, ¿está claro? Vas a hablar, ¿verdad? ¡Eh, tú! Tengo preguntas que hacerte. Has estado en Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo. Sí, informé al archimago. Lo sé perfectamente. Tolfdir sigue en Sartal, ¿verdad? Espero un informe completo de él cuando vuelva. ¿Cómo es que sabes algo sobre esto? Mi trabajo es saber esas cosas. Mi cometido como ayudante del archimago se basa en saber todo lo que se cuece por aquí. Gracias por tu ayuda. Ya puedes irte. ¿Por qué me gritas, señor? Vamos a agarrar la blanca. Vamos a agarrar la blanca. Vamos a agarrar. Muchas gracias. Ahora verás. 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 Saludos, hermano. ¿Pareces cansado? Si te interesa, tengo algo que te ayudará a relajarte. El mejor es Kuma. El azúcar lunar más dulce. A un precio justo o claro. Oh, gracias. Esto no parece legal. Ah, ¿quieres chivarte, eh? Espero que ahora no te vayas corriendo y bombar a los guardias, eh. ¿Segura? Esto es todo lo que sabes, ¿eh? Ya. Pues tomarlo, río. Vale. Oh... 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 Vale. Vámonos. Vale, no tengo nada. Vámonos. Vale, vale. Esto es mala idea. Esto va a doler Toma Típico escaleto No, no, no No, no, no Me cargo un esqueleto sin querer Vale No sé por qué no me sale Ah, míralo Vale Es que ahora mismo no nos merece la pena tener a ningún acompañante O sea, hemos ido Para que veas que en efecto sigue ahí Está ahí Está viva ¿Qué es? Coinciste con el planeta Un poco así ¿Por qué no me sale la magia? ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!